Lo que dicen es que se les dificulta la absorción de los costos operativos y bancarios y por eso le están diciendo a la gente, no, priorizamos el efectivo. Pero en medio de esta decisión también le hacen sugerencias a los clientes, les dicen que no conviene comprar más allá de las seis cuotas. La idea es recibir las tarjetas, lo que por ahí aconsejamos, de hecho las estamos recibiendo, pero el jueves y viernes de la semana pasada hubo mucha incertidumbre, le aconsejamos al consumidor que cumple en tres y seis cuotas porque una no se le hace largo, los costos de financiación para el consumidor están rondando el 120% y el costo para el comerciante, cuando son cuotas de 12, 18 meses, hay un costo entre el 16 y el 20% que no lo puede absorber. Hoy día ese costo no se puede absorber porque es aumentar el producto y si aumenta no vende. Y bueno, tenemos que sobrevivir a esta crisis y bueno, aunque estén saliendo, negando rentabilidad, hay que sostener los comercios y el empleo. Es preferible recomendar al consumidor cuando van a comprar en cuotas mayores de seis cuotas, el interés que nos cobran las tarjetas es del 16 y el 18%. En otro momento de la economía, esto lo asumía el costo del empresario y no lo trasladaba al precio. Hoy día con una tasa al 60% y 120% de intereses, es imposible que el pequeño y mediano comercio lo pueda absorber.